Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte, que tú debes saber Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor escapa, y ya no ha de volver No quiero que te afanes, pensando que tal vez Tú logras que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, ya lo he pensado Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte, tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes, pensando que tal vez Yo implore que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo de la primera vez Para decir adiós, el amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós, solo tienes que decir no Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decir no Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecida Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decir no Para decir adiós, solo tengo que decir no Solo tengo que decir no